Arrancamos el martes y los martes son del divisador de series. Recibo al profesor Gonzalo Marul. Hola Miguel querido, ¿cómo estás? Bueno, no sé si mucha gente sabe que sos docente universitario, ¿no? No lo digas. No lo digas tanto. No lo digas mucho. No, bueno, pero para nosotros hay un tipo que viene, que no solamente divisa series, sino que nos ayuda a entender un poquito también de qué hablamos cuando hablamos de esta, la cultura de lo audiovisual, Gonzalo. Bueno, así es. Y hoy te voy a traer algo de este look, que es como una especie de asesor político de un jefe de gabinete o un guardia. Yo sabés que a quién te veo parecido, no lo tomés a mal. A ver. Hoy te veo a Antonito de la Ruga. Ah, mirá, la sacaste justo. ¿La saqué justo? Me falta un poco de pelo. No, pues te veo así, se perfila Antonito, viste, el grupo sushi. Y en esa época Shakira también. Claro, también, eso. Vamos a hablar, mirá, me saco acá la cucaracha de diciembre de 2001. Ah, esta es la nueva de Star Plus. Nueva serie de Star Plus, estrenada hace nada, menos de una semana, que hace foco, obviamente, en la gran crisis que tuvo la Argentina en diciembre de 2001. Para hablar de esta serie tenemos que empezar a dividir como en partes. Primero, hablemos de eso. Viene con mucha previa esta serie, me parece, Gonza, ¿no? Viene con mucha previa. Para mí, yo te decía recién, empiezan a inaugurar, el otro día veíamos la imagen de Esbaraglia como Menem. Sí, está parecido, ¿no? El multiverso de la política argentina. ¿En serio viene eso? Sí, porque viene la serie de Menem, diciembre de 2001. También diciembre de 2001 termina y anuncia diciembre de 1983. Como que se viene, por un lado, la serie de los músicos y por otro, la serie de la política. ¿Y esta qué tiene? A ver, voy a hacer así, de bueno y de malo. Vamos a partir de sus creadores. El guionista es Mario Segade. Te voy a hablar tres antecedentes de Mario Segade. A ver. Guionó Comodines. Sí. Sí, Suar y Carlin. Mucho pum, pum. Pum, acción. Sí. Guionó una gran serie que se llamó Vulnerables. Sí. Sí. Una de las mejores series que va a haber. La Mierde Santo, toda esa banda. Sí, estaba en su mejor etapa, El Gordo Casero. Bueno, y guionó El Puntero. ¿Para qué? Su primer inclusión en algo que está vinculado a la política. Con cierto sesgo. Exactamente. Estas tres series hay que tenerlas en cuenta para ver lo que ha hecho Mario Segade como guionista. Y el director es Benjamín Ávila, que tiene dos antecedentes audiovisuales cinematográficos que son Infancia Clandestina. Linda película. Muy interesante película. Y Nietos, porque Benjamín Ávila viene de, obviamente, un vínculo con todo lo que ha sido la dictadura, las abuelas y los nietos expropiados. Estos dos creadores arman lo que yo creo termino de considerar una serie que no nos muestra la complejidad de lo que fue ese momento. Para mí fue un momento muy complejo a nivel social. Sí, claro. A nivel económico y, obviamente, a nivel político. No me quiero equivocar, pero dejó un saldo de muerte que supera a las tres docenas, así, la treintena de personas. Exactamente. Por ejemplo, la serie no se mete con eso. De entrada no se mete con las víctimas. La serie no nos va a hablar del poder económico. No nos va a hablar de los banqueros. Acordate lo del corralito. Megacanje. Megacanje. ¿Quién anticipó o no anticipó? López Murphy con los recortes. López Murphy está, pero al comienzo. ¿Está López Murphy? Está, pero al comienzo y muy suavizado. Patricia Bullrich no aparece. No aparece. Parecería ser que hay una especie de protección a los que siguen hoy en el... Bueno, dicen que López Murphy puede ser compañero de Patricia Bullrich. Bueno, fíjate. Y están como... En la serie aparecen muy poquito, muy suavizados. Y lo que se mete en la serie es lo que yo creo... Parece un thriller político de los 70. Bueno, podríamos decir, su intención es ser un thriller político de los 70, como todos los hombres del presidente, o los días del Cóndor. O sea, los thrillers de Alan Pakula, de Cindy Pollack. Pero a los personajes que plantean les falta tridimensionalidad. Entonces, la política argentina no es tan binaria. No es, ¿viste? Radicalismo y peronismo, los radicales son medio bobos y los peronistas son medio vivos. O medio chantas. O medio chantas. Lo ponen como chantas. Y un poco se queda, me parece, se queda la serie en ese binarismo de la rosca política para principiantes. Nos falta un poco de Borges y de House Oscar en esa serie. Exactamente. La serie arranca en marzo del 2001 y va a terminar después de esos cuatro presidentes que pasan. Obviamente, los momentos más interesantes son esos momentos... ¿Está Mestre? No está Mestre. No está Mestre, Ministro del Interior. Ministro del Interior en el final, en el colapso. Claro. Hay un personaje al final, cuando se arma todo el debate al interior de la política peronista, hay un personaje que lo llaman Martínez, que es canoso y habla en cordobés, y es de la sota, y le dicen Martínez. Entonces, hay algo ahí que, no sé si de la sota la familia presenta un recurso de amparo o algo, pero no aparece. Entonces, todos estos detalles que son menores para una ficción, lo fundamental es que narrativamente la ficción no termina de arrancar. Hay mucho diálogo, un diálogo que por momentos yo creo que para una mirada extranjera debe ser re complejo, porque está plagado de nombres y de cuestiones que son muy personales nuestras. La parte social está representada por un militante barrial, interpretado por Sergio Prina, que es un actor tucumano, una enfermera, interpretada por Cecilia Roseto, que está muy bien, y un par de piqueteros que podemos deducir que son Luis de Elía y el perro Santillán, pero podemos deducir porque todo es muy de trazo grueso. El cabalo de Machín, los actores hay que decir que están bien, hacen lo posible con personajes chatos. El cabalo de Machín es un desquiciado. Entonces vos decís, la serie me está diciendo que el problema fue porque pusieron un ministro de Economía que está desquiciado, que él todo el tiempo está diciendo que no le atienden el teléfono en Estados Unidos, viene la crisis de las Torres Gemelas y dicen que culpa de las Torres Gemelas no llega el préstamo del fondo. Está bien, está todo basado en un libro de bonazo. Del Palacio y la Calle. Pero me parece que en el guión todo está puesto en función de un recorrido narrativo. No te aburre, no está mal, pero está muy superficial. La política argentina es muy compleja. Entonces, cuando está tan superficial lo que podemos deducir es que es una serie que plantea como que la política es mala. Y la política no es mala. En todo caso, si hay políticos que no se desenvuelven bien, serán ellos los que hacen una mala tarea. Pero la cuestión esta de apolítica, del que se vayan todos, que aflora por encima de la serie, me parece que la disminuye, la achica y la vuelve una serie que dentro de poco va a ser olvidada. Es una serie que debería haber estrenado en el 2021, era para los 20 años de este acontecimiento. Y se demoró por la pandemia. Cuando ves una serie así y decís, hubieran hecho un documental, es que hay algo que está fallando. Porque el documental nos hubiese dado más todas las voces, todas las diversidades. Quedó todo en una pluma, la de Mario, que está bien. Pero me parece que una serie y un acontecimiento como el de 2001 necesita muchas miradas, como es la complejidad de nuestra política. Viste que algunos te dicen, es peronismo, no lo entenderías. Bueno, metete a bucear justamente en ese territorio. Está en Estar Más, son seis episodios y ya anuncia en el final de la serie una segunda temporada que se va a llamar Diciembre de 1983, que va a contar el paso de la dictadura a la etapa democrática. Gonzá, excelente. Muchas gracias. Te quedás todavía porque la otra es una gran serie. A mí me gustó mucho. No, sí, sí, vamos a hacer un cambio. Esta, mírenla, tampoco quiero decir que no la miren, pero para mi mirada se ha quedado muy tímida para lo que fue el gran y terrible acontecimiento. Mucho ruido y pocas nueces, dice Gonzá Marul en esta primera parte de Ciudad U. Pausa, ya venimos.